El presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, envió a la Corte Constitucional el expediente del proyecto de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, que se discutió durante varias sesiones en Cámara y Senado. En las últimas horas, el senador Macías Tobar también anunció que impugnará un fallo de tutela proferido por el Consejo Superior de la Judicatura sobre el trámite de esta ley. Desde luego que lo vamos a impugnar porque creemos tener la razón. De manera que esperamos que la otra instancia se pronuncie de manera diferente. Una vez nos notifiquemos, miramos el término, creo que son tres días después de eso, y lo haremos.